que tal amigos de su canal el salvador en el campo como están como siguen de lluvias miren qué alegres estamos es que hemos tomado un energizante es ese entusiasmo natural y aquí estamos mostrándoles estas novillitas estas ejemplares de rancho la esmeralda de don jovel que se ubica en amoros el cantón tulibá y aquí usted puede disfrutar de toda esta variedad es lo que él tiene disponible para todos ustedes razas puras razas encastadas tienen novillitas ahí para que usted pueda llevarlas recuerde que con registro también ahí él posee de todo eso y sobre todo la línea gear pura ahora si quiere también pajías pues él también vende así es que usted pregunte y ahí se le va a atender puede llamarme a mí puede llamar a cristian o si tiene el teléfono de don jovel también puede hacerlo lo vamos a dejar con las imágenes hoy no voy a hablar mucho mejor diviértase viendo los paisajes verdes porque estamos en mero invierno y también a las vaquitas que van a aparecer acá y uno que otro torete verdad es que ahí los dejo amigos saludos y los leo ahí en las cajas de comentarios siempre estoy pendiente estoy pendiente vaquillas y toretes va a llevar que van a aparecer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!